Let's go, 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 let's go Con vino inalámbrico y cable Es un mensaje que te envía spinbox En pro de hip hop A ritmo de un beatbox Y un sobre que abre con un parche paro roto Los unos los otros Todos se critican y ponen pintas pa' la foto De los mismos pecamos Novatos y veteranos Separando el grano No hace el mismo daño un puño que una mano No es un ataque terrorista hermano Pero estalló la crisis y cayeron dos revistas ¿Cómo puede una cultura depender del internet? Si el internet estaba plagado de pseudoartista El rapero se despista y pone flores en su crista Asista, convaleciente busca a quien le asista Música no muere, solo vive en el infierno El hip hop no está muerto es que sufre un problema interno Hip hop, put your hands in the air Everybody like it, just don't care Hip hop, put your hands in the air Everybody like it, just don't care Llamaron a la puerta y hola, hip hop que engloba No entiendo de su música, no entiendo de pistolas Tú sabes de esas leyes no escritas de los raperos Después de un tercer disco siempre es mejor el primero Aunque el primero ya ni mola Solo es por tocar las bolas como un sonajero Si esto explota seré la zona cero Lanzando mierda al grupo grande que esté establecido Así lo bajo de nivel ya que no doy el mínimo exigido Y ese es tan perro que se le llama silbidos Mejor que yo, sé que es cualquiera de tus amigos Que preguntas estúpidas podría enumerar Skip hop o rap, es mejor tocar o samplear Seguimos haciendo el primo sin luces en el camino Las estrellas, apenas salimos del camerino Si quieres chicha pa'l foro y poder hablar mañana Solo pon que estoy de parte del MISU y del Tramontana Hip hop, put your hands in the air Everybody like it, just don't care Hip hop, put your hands in the air Everybody like it, just don't care Hip hop, put your hands in the air 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 Gracias.